Shawn Méndez es captado realizando un ritual indígena con una popular YouTuber. Desde la semana pasada Shawn compartió con fans que se encuentra vacacionando en Hawaii y al parecer también aprovechó su viaje para realinear sus chakras. Esta semana se viralizaron fotos de Shawn en compañía de Hitomi Mochizuki. Ella es una YouTuber de herencia japonesa y venezolana, conocida por sus blogs de belleza, bienestar, veganismo y yoga. Y resulta que ambos se encontraban meditando en una playa remota de Hawaii e incluso realizaron un ritual precolombiano originario del Amazonas conocido como rape. Es decir, Hitomi introdujo parte de una pipa cargada de hierbas molidas en un orificio nasal de Shawn y sopló dentro de esta. Se dice que esta práctica ayuda a sanar, liberar pensamientos negativos y limpia la energía. Sin embargo, lo que más llamó la atención en redes sociales es lo cerca que Hitomi estaba de Shawn durante este proceso. O sea, cara a cara. En otra la sesión holística, Shawn y Hitomi se pasearon en la naturaleza muy sonrientes y después fueron vistos tomándose un café en un local cercano. Como recordarán, Shawn y Camila Cabello se separaron hace más de dos meses y mientras él parece estar muy enfocado en sanación espiritual, Camila se ha estado dejando ver haciendo ejercicio constantemente con su entrenadora personal. Pero bueno chicos, es hora de opinar. ¿Creen que Shawn podría estarse dando otra oportunidad en el amor o creen que simplemente realmente está tratando de limpiar sus chakras y comenzar de cero? Comenten debajo, hagan click por acá para ver más videos y nos vemos en redes sociales.